Hablamos de carreras, riesgo y mentalidades opuestas en la última entrada de mi blog en simracer.es que tendréis como siempre en la descripción. Assetto Corsa es uno de los simuladores más aclamados del mundo, promete seriedad, realismo al volante de las representaciones virtuales de los mejores coches del mundo. Pero sabéis también que promete... Más. Lo menos extraño de esta carrera son esas nubes, así que preparaos. Y arrancamos. Esto promete y mucho. Uy, el Fórmula 1. Que no... Que se ha matado antes de empezar. Pobre hombre. Venga, por dentro. Que se nos mata ahí el Cayenne desde delante. Creo que es un Cayenne, no estoy seguro. El tema de las nubes lo he hecho así, poniendo la progresión del tiempo a tope y ya está. Le pones un poco de nubes y sale eso. ¡Ah, qué mola! ¡Uy, el Fórmula 1! ¡Uy, el Fórmula 1! ¡Qué cerca estaría del cruce! Y segundo está el corto césped con dos cojones. No, segundo estoy... ¡Uy! ¿Yo? ¿Yo? No, 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 que me mato. Es que si meto tercera, muero. Se me va el GT2. Venga, todo el mundo, todo el mundo. Corta césped también. No, 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 no. Dominado. De momento no tenemos sustos en el cruce, pero van a llegar, ¿eh? Van a llegar más pronto que tarde, me parece a mí. Dios, qué difícil es manejar esto. Evidentemente no está hecho ahora este terreno. He visto la bandera azul un momento. Igual es el Fórmula 1. Ahí está el Fórmula 1, sí, doblando coches. Me he quedado solo, pero va a ser por poco tiempo, creo yo, ¿eh? Y, 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 epa, y... Bueno, la que se ha armado, se ha armado, se ha armado, se ha armado, se ha armado. ¡Hala, cuarto! Easy win. No veo al Fórmula 1, igual es de los que se ha comido, es accidente. Y no va a ser el último, me parece a mí. ¡Uy! ¡Hostia, tú, qué susto! Es tan pequeño que no lo he visto. Estaba detrás del muro, estaba detrás del muro el condenado. ¡Hombre! ¡Sumaker! ¿Qué pasa, campeón? Venga, hasta luego, míralo. Nos quedan aún tres vueltas y ya os digo que a alguien nos vamos a comer o casi en el cruce. Bueno, ya lo he hecho con el Fórmula 1 antiguo, pero vamos a estar más cerca, creo yo. ¡Uy, uy, uy! Es cuestión de suerte, evidentemente. No puedes controlarlo. Llevo en segunda toda la prueba. Es que no tiene sentido meter tercera, ni primera, creo yo. ¡Uno menos! ¡No! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡La madre que me parió! Es que es de esperar. No, no abandono. ¡Mete, mete más atrás! ¡Vamos! 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 ¡Aranca! ¡Perfecto! El coche funciona. El coche funciona. Me he cargado a Sumaker, pero el coche funciona. Bueno, madre mía. ¡Vaya mastodonte! ¡Vaya mastodonte! Ahora es aún más complicado de manejar que antes. Pues ese coche debería ser el único, digamos que compatible con la tierra. Que es un mod, un coche que no existe, me parece. Aunque es un mod viejo, así que igual el tema de las ruedas no funciona bien o lo que sea. Me quedan dos vueltas. Cruzaremos. ¡Perfecto! Hombre, no sé cuántos quedan en pista, pero... Creo que cuatro retirados ya ha habido. Era de esperar. ¡Uy, uy! De esperar, eh. Era mucho de esperar, desde luego. ¡Ojo! ¡Venga! ¡Ya está! Hemos pasado el susto. ¡Ay, madre mía! Esto online puede ser 10 de 10. Y entramos en la última vuelta, al menos yo. ¡Vaya! Pues nada, después de ese megagolpe ya no ha habido ningún tipo de cruce. Me queda una, pero no creo que ya haya opciones de pillar a alguien o de que nos pillen. Pero bueno, ha sido divertido, que es lo que se esperaba de esta absurdez, ¿no? Es lo que se esperaba. ¡Vamos! ¡A tope! No, 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 no. Imposible. No sé hacerlo. Y si meto tercera, pues eso, estoy más muerto. ¡Estoy más muerto! Vamos a comprobar una cosilla. A ver qué pasa si hago esto. Bueno, pues eso, eso es lo que pasa. Para los que os estéis preguntando cuáles eran todos los coches de esta carrera, esta es la lista de rivales. Mi coche era, por supuesto, un Toyota Sprinter Trueno o AE86, como quieras. Aunque ese creo que no hacía falta ni presentarlo, ni me preguntéis, por cierto, cuáles son bots y cuáles son oficiales. Porque la verdad es que ha sido meter por meter hasta que quedara la parrilla más extravagante del mundo. Creo que lo he conseguido. El límite de coches es aquí 12, así que, hombre, no podía poner más. Si llegan a ser 70, creedme que metía los 70 en esta pista. Como siempre, el link de descarga del circuito estará en la descripción por si te quieres echar unas risas. Y es que, retomando un poco lo que es el comienzo del vídeo, por mucho que nadie se compre esto, o bueno, en teoría, casi nadie se compre esto para hacer un poco el chorra, el soporte de mods que está dando cunos es sensacional y, bueno, nos permite ver absurdeces, entre comillas, de este estilo para relajarte un poco. Por cierto, imagino que vais a notar o estaréis notando que justo al pasar por el cruce de después de meta, la cámara de repetición muestra unos frames erróneos. Es una pena porque justo coincide con el megagolpe que he tenido y es bastante anticlimático, pero bueno, oye, es lo que hay. Ayer hablábamos sobre un tema bastante serio, ¿no? Como es el diseño de los circuitos actuales contra circuitos antiguos. Hoy tocaba relajarse un poco con esto. Aunque se llame a Racing hacer, por ejemplo, el salto de la chica en The Mon Panorama, le quita bastante dramatismo al asunto que nunca viene mal. Ya hay tiempo de tomarse las cosas de otra forma cuando llega el momento indicado. No es el primer mod aparentemente inapropiado que pruebo y aunque se quede en eso, en probarlo, hacer un vídeo y ya está, se acabó. Agradezco realmente estas iniciativas tan desenfadadas. Supongo que no soy el único al que le gusta jugar literalmente con algo así, ¿no? ¡Ale! ¡Vamos cerrando! ¡Hasta luego! ¡Adiós!